Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Con base en datos suministrados por el Ministerio de la Defensa Nacional, el presupuesto para la guerra es de 21.5 billones de pesos, lo que equivale a que el 70% de los gastos de funcionamiento de la nación están destinados para el conflicto armado. Colombia gasta cuatro veces más en guerra que en educación. Es decir, esta cifra representa la mitad de lo que el país invertirá en los próximos años en infraestructura y en la entrega de 273 kilómetros de dobles calzadas. Lo anterior constituye el renglón prioritario para la nación. Tal vez quienes se benefician de la guerra no les interesa que el conflicto armado termine. Y menos que el grueso de esos recursos se destine a la inversión social para que menos niños guayú mueran de hambre y haya más jóvenes educándose. Muy buenas noches, esas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región de Colombia y del mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y como siempre recuerden que estamos en la web www.lasnoticias6-30-de-telecaribe.com En Facebook estamos como las noticias 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Senadores atlanticenses exigen investigación de fondo en caso de militares comprometidos en corrupción. La MOE advierte que hay presiones de grupos armados en Puerto Colombia para favorecer a determinados candidatos. Productores, comercializadores y directores preocupados por el futuro de Telecaribe. Alcaldesa presenta plan de desarrollo urbano en La Loma. Anuncia la construcción de la nueva sede de la alcaldía. De homicidio agravado acusan a David Manotachar. Hay 22 interesados en el Hotel del Prado. Junior gana pero no gusta. Unión autónoma sigue empatando. Tenemos la información. Muchísima atención senadores atlanticenses. Exigieron investigar de fondo a los militares involucrados en corrupción. El ministro de defensa Juan Carlos Pinzón anunció la intervención de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría para que investigue las denuncias publicadas por la revisa semana respecto a la corrupción en una serie de contratos al interior del ejército. Que quedaron al descubierto en cientos de horas de grabación que reposan en la comisión de acusación del Congreso. Y que contienen comprometedoras conversaciones que salpican a algunos generales del ejército y a varios tenientes coroneles y coroneles durante el 2012 y 2013. Y que deja ver la manera como es la asignación de millonarios contratos en diferentes unidades militares. En los audios queda claro que muchos de estos son amañados y asignados a dedo. Y algunos de los beneficiados de estos son los altos oficiales condenados y sindicados por los llamados falsos positivos. El alto funcionario aseveró que no habrá tolerancia para los oficiales corruptos. Esto como respuesta a la petición de varios parlamentarios quienes pidieron celeridad y claridad en las investigaciones. Yo lo que pido es una investigación después de ver lo que pasó con las tales chuzadas de inteligencia que al final salió el mismo presidente diciendo que no había chuzadas. Lo que no quiero caer y lo que no queremos caer es en otro falso positivo. Esa minoría que quiere dañar la imagen de las fuerzas militares debe salir muy rápidamente del ejército nacional. Todo el peso de la ley recaerá sobre esas personas que están realizando este tema que mancha, mancha a ese ejército colombiano. El ministro de defensa anunció que se llamó a calificar servicio a la cadena de mando encargada de los centros de reclusión de la época en que se dieron las grabaciones. También se llamará a calificar servicios a pesar de llevar tres años privado de la libertad al coronel Robinson González del Río y quien además será trasladado a otro centro de detención. La misión observadora electoral advirtió de la existencia de presiones por parte de grupos armados para favorecer a determinados candidatos en el municipio de Puerto Colombia. Graves denuncias hicieron representantes de la MOE en el Atlántico al advertir de la existencia de presuntas presiones para los próximos comicios electorales en el municipio de Puerto Colombia por parte de grupos al margen de la ley para favorecer a ciertos candidatos. La denuncia se sumó a la advertencia de la Procuraduría General de la Nación sobre la existencia de intereses de grupos criminales de intervenir en la política del Magdalena. En el municipio de Puerto Colombia hay algunas presiones de algunos grupos al margen de la ley presionando a los electores porque están aliados con algunos políticos. Según la MOE el panorama electoral en la región Caribe es cada vez más crítico. En total serían siete los municipios del Atlántico en riesgo no solo por violencia sino también por irregularidades en zonificación y alerta de fraude. Hay municipios como Sabana Grande que presentan más del 100% del incremento en la participación respecto a años anteriores. Lo mismo que Juan de Acosta, Suán, Santo Tomás, Manatí. Es decir, estos municipios aparecen actualmente clasificados como en riesgo. Jason Barandica en las noticias. Y en Río Hacha se recolectan alimentos para ayudar a las 40 mil personas afectadas por la hambruna en 13 corregimientos de la Alta Guajira. Cerca de 30 toneladas de alimentos se esperan recoger para ayudar a las comunidades que sufren con desabastecimiento provenientes de Venezuela. Aquí es el informe en las noticias. Por iniciativa del alcalde de Río Hacha, Rafael Ceballos se inició en esta ciudad la recolección de alimentos para comunidades azotadas por el hambre en la Alta Guajira. Ya se están abriendo frentes de trabajo en otras ciudades, en Barranquilla. Ya se está organizando un grupo de ribacheros. Uno de los primeros en sumarse a esta noble causa fue la gobernadora encargada de la Guajira, Sujay Loñate. 10.3 toneladas en comida no precedera. Es un sacrificio que estamos haciendo con mucho amor, con mucho cariño, porque necesitamos ayudar a nuestros hermanos Guayu. Se espera que en las próximas horas se han llevado las primeras ayudas humanitarias a cerca de 40 mil indígenas en la Alta Guajira. La información desde Río Hacha con Yuri Reales, Magdaniel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y de homicidio agravado fue acusado ante el juez 26 penal del circuito de Bogotá, David Emanuel Manotas Char, como presunto responsable de matar a su vecino, Francisco José Cifuentes Ferreira. Según la fiscalía, Manotas Char supuestamente actuó con cevicia y se aprovechó del estado de indefensión de la víctima por un motivo insignificante. El acusado ya había recibido varias amonizaciones o advertencias por parte de la administración del edificio ante continuas quejas de sus vecinos, quienes pedían la expulsión de Manotas Char del edificio porque no los dejaba dormir debido a las constantes fiestas y reuniones que realizaba en su apartamento. En otro dos temas importantes, productores, realizadores y directores del canal regional Telecaribe se encuentran preocupados. Más de 40 productores y directores de Telecaribe mostraron su preocupación por el futuro del canal regional, por la administración de Telecaribe. El evento se tradujo en la necesidad de hacer modificaciones a la ley que permite que los grandes monopolios de televisión hagan producciones regionales. Para tal efecto, el senador Armando Benedetti se comprometió a adelantar los debates necesarios para que la televisión regional no se acabe. Me comprometo con dos cosas, la ley para los canales regionales y al mismo tiempo a dar esa pelea que estoy seguro que muy poco la daría contra los canales nacionales para pelear, para que no se puedan encadenar regionalmente. De la misma forma, los productores rechazaron la falta de convocatorias en el canal para las producciones, señalando que se desconocen los criterios tenidos en cuenta para la adjudicación de contratos. Estamos siendo vulnerados nosotros y tenemos unos derechos que tenemos que defender. El canal, en cabeza de su gerente, más que integrar la región, como debe ser, realmente está desintegrando todos los que son los temas de programación en nuestro canal regional. El tema de la desconexión que piensan hacer, es decir, de producir en diferentes localidades donde funcionan los canales regionales, lo que haría en la práctica es hacer desaparecer a los canales regionales que cumplen una misión importante, no solo desde el punto de vista regional, sino desde el punto de vista de la televisión pública. Más allá de cualquier coyuntura, lo que hay que defender es la razón de ser de nuestra región Caribe. Blindarnos de pronto del ataque de canales privados nacionales, defender nuestra región ante todo, y Telecaribe es patrimonio nuestro. Nosotros somos los donientes del canal y somos nosotros los que tenemos que ventilar cuáles son las necesidades y cuáles son las cosas por corregir. El único punto de encuentro que le queda a la costa caribe colombiana es Telecaribe y no lo podemos dejar morir. Por su parte, los comercializadores también evidenciaron su preocupación. A mí me parece que todas estas reuniones se tienen que seguir siendo para que el canal Telecaribe, que ha sido nuestra insignia, se fortalezca cada día más. Esa reunión se realizó con el fin de conocer la situación de los productores y directores del canal y de esta forma buscar una solución. Y en otros temas, existen 22 firmas nacionales e internacionales interesadas en la concesión del Hotel El Prado. El anuncio lo realizó Tatiana Orozco, la directora nacional de Planación. La directora de Planación Nacional, Tatiana Orozco, expresó que tras la convocatoria del Hotel El Prado, hay 22 firmas interesadas en su concesión. En abril se conocerán los pliegos definitivos. El anuncio lo realizó durante el encuentro sobre inversión de la región Caribe. 22 firmas interesadas en el Hotel El Prado que presentaron comentarios a Fontur. Hasta el día sábado había oportunidades, unas firmas nacionales, otras internacionales. En la segunda quincena del mes de abril estarán saliendo los pliegos definitivos donde ya se incorporarán los comentarios que nos han hecho cada una de las firmas. Nos mencionan que hay de Portugal, hay de España, hay de Estados Unidos. Por otro lado, un parte de tranquilidad entregó la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, al ratificar que la licitación del Ernesto Cortizos no va a concesionarse empaquetado con otros aeropuertos. Esto lo expresó en una comunicación telefónica. No va a empaquetado, es una concesión aparte. Y si hay dudas, porque las condiciones del pliego no son claras, las componemos para que todos los barranquilleros estén totalmente tranquilos que se va a cumplir. Otro anuncio de la directora de planeación fue el aumento del 92% de los recursos de inversión para la región, lo que permitirá el desarrollo de obras de suma prioridad. Pudiéndose invertir importantes recursos en materia de infraestructura, en materia de acueductos y alcantarillados, en materia de viviendas. La región Caribe recibió una cifra cercana a los 30.000 viviendas y el departamento del Atlántico casi un poco más de 9.000 viviendas. Sumado a esto, durante la reunión se dio a conocer que la ANI estudia el proyecto de doble calzada entre Barranquilla y Ciénaga. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y un campesino que recuperó sus tierras robadas por paramilitares no pudo hacer uso de ellas porque encontró un barrio fundado por Sor Teresa Gómez. El insólito caso se conoció cuando el campesino restituido pretendió retornar a su predio de 7 hectáreas, del cual fue despojado por Sor Teresa Gómez, testaferra de los hermanos Castaño. Sor Teresa estuvo allí, o Sor Teresa autorizó la construcción de este barrio en esta zona de Santa Paula. En la parcela ubicada en el corregimiento Santa Paula, en Montería, fueron ubicadas de manera clandestina 69 familias que no serán desalojadas. El juez encontró esa realidad y ordenó compensar entonces a la persona que salió de ese predio, se le va a entregar otro predio en otro lado. Fuentes de la unidad de restitución de tierras en Montería indicaron que las familias que ocupan el predio se encuentran en riesgo de inundaciones por su ubicación cercana a un caño. Para las noticias, Davis Palomino, un compromiso con la verdad. Y en otras noticias importantes que registramos a esta hora, la Armada Nacional, bueno, antes de eso queremos contarles que 130 mil millones de pesos aproximadamente costará el nuevo edificio de la alcaldía que se construirá en terrenos ubicados en La Loma. Este proyecto fue presentado hoy ante los directores de los medios de comunicación de la ciudad. Por supuesto, aquí tenemos el informe en las noticias. La alcaldesa distrital Elsa Noguera de Las Priella presentó hoy ante los distintos directores de medios de comunicación el plan de desarrollo urbanístico de La Loma que contempla, entre otros aspectos, la construcción del nuevo palacio distrital, además de varias urbanizaciones. El proyecto que será entregado 18 meses después del inicio de su construcción tendrá un costo aproximado de 130 mil millones de pesos en el que la alcaldía aportará 38 hectáreas. Desde que llegamos a la administración dijimos que Barranquilla le iba a dar nuevamente la cara al río Magdalena y en efecto lo está haciendo. Con este proyecto de desarrollo en La Loma y también con el malecón que vamos a tener en la vía 40 con 84 donde se va a construir el nuevo centro de convenciones. Este proyecto hace parte del plan parcial que se construye en ese sector de la ciudad y tendrá terminado un total de 52 hectáreas de espacio público recuperadas por el gobierno distrital. Según la Sociedad de Arquitectos del Atlántico habrá que analizar el costo-beneficio de la obra. El distrito aportó un lote de 37.5 hectáreas que lo vuelve de una u otra manera socio en ese mismo porcentaje y está recibiendo a cambio de eso un edificio de aproximadamente 130 millones de pesos. En la exposición se aclaró que este proyecto no tendrá costo alguno para los barranquilleros. Guillermo Carbonell, las noticias, un compromiso con la verdad. Guillermo Carbonell. Guillermo Carbonell. Guillermo Carbonell. Guillermo Carbonell. Guillermo Carbonell. Guillermo Carbonell.